La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. Preguntas y respuestas, oración, enseñanzas, temas importantes. La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. La Universidad de la Oración, con el Pastor Eustiquio Mosquera. Mucha gente necesitada del Señor Jesucristo. Así es que mis amigos míos, ¿cómo está esto allá? Bien suciécito. Pero acá estamos haciendo la obra del Señor. Hacia allá, este barrio, es donde estoy yo trabajando para el Señor. Bueno, mis amigos y hermanos, esta es la estufa hechiza que he preparado. La acabo de prender, eso bota mucha candela, así que ustedes lo verán ahí. Aquí ya en un ratito, pongo la olla y eso hierve con mucha versatilidad. Esa estufa, Made in Colombia, Eustiquio Mosquera. Por los lados se le pone la leña, vean. Si la ven. Por acá arriba se hace un hueco. Y acá de este otro lado, también tiene otro huequito. Y así tenemos una estufa para preparar el sancocho y para muchas cositas. Amigos, bendiciones. Estas son las estufas que preparo aquí para la comida. Estos amigos están invitados. Son las personas, buena gente que están en la parte del reciclaje y queremos bendecirlos. Son los invitados hoy a estar con nosotros en el almuerzo. Dios los bendiga, muchachos. ¿De dónde son ustedes, colombianos y venezolanos? Estamos ligados. Están ligados, ¿verdad? Hay de todo aquí. Bueno, estos amigos recogen. Gringos se van a los Estados Unidos. Los amigos recogen y ellos son los invitados para participar del almuerzo en el día de hoy. Si ven, en esos carritos suben allá. Todo su amable y honesto trabajo. Que el Señor los bendiga. Ahí están. ¿De dónde tú eres, hermano? ¿Chocuano? Para Ivo, venezolano. Ah, de Venezuela. Y el que vaya. Bueno, todo esto es. Lo recogemos aquí. Están invitados al almuerzo estos muchachos. Ahí están, vean. Hay dos mujeres aquí que tienen cara de buena gente. ¿De dónde son ustedes? ¿Chocuana o colombiana o venezolana? Venezolana. Venezolana. Bueno, Dios les bendiga por su amable trabajo. Están invitados. Y están invitados. Ok, están invitados hoy a las 12, 12 y media. Bendiciones. Mis amigos y hermanos, muy buenos días una vez más. Esta es la universidad de la oración de un millón de guerreros en Santa Fe, Bogotá. Barrio en Muelle. Estamos trabajando con todas. Miren ustedes esta delicia que hemos hecho. Esta delicia, esa nombre de la hermana Aleida de México. Con hermana Aleida, muchas gracias. Y a los hermanos y yo vamos a agradecerle a la hermana Aleida ahí en México. Pero principalmente a la iglesia cristiana de corazón a corazón. Cuyo pastor es el hermano Wilson Urango y la pastora Nelsi. Este es el plato que tenemos para hoy. Imagínese usted. Un arroz cielano. ¿Cómo así que cielano? Pues del cielo, papá. Mira usted. Entonces, aquí están nuestras amadas hermanas que nos han bendecido en el trabajo. Dios la bendiga. Sin ustedes es imposible hacer este trabajo. Así que vamos a copiar el saludo de nuestras hermanas. La verdad es que yo ayer estuve como tristeza, preocupación de verlas a ellas que trabajan más que yo. Es nuestra hermana Fray, hermana Fray. El saludo para los hermanos y para los sembradores. Buenos días para todos mis hermanos, los que nos han apoyado. Levante guantes que usted está con los guantes puestos. Buenos días, hermana Leira. Y el Señor la bendiga allá a su familia. Y declaramos cielos abiertos en ese lugar donde se encuentra. Gracias, hermana. La otra guerrera, El Camino. Deme su nombre, China, por favor. Buenos días, mi nombre es Novelia Locarno. Bendiciones, gracias por todas sus donaciones. Vamos a estar orando para que Dios le multiplique todas las donaciones que hay. Amén. Y mire quién tenemos ahí nuestra hermana Franceli. Franceli, bendiciones, amiga. El saludo para usted. Buenos días, soy Franceli Soláquez. Bienvenido, soy muy grande guerrero. Gracias por las oraciones. Amén. Pero miren quién está ahí. Deme su nombre, hermana. Buenos días, yo soy la hermana Marta. Que Dios me lo siga bendiciendo. Que Dios les multiplique lo que hacen. Y pues allí, pues sí que Dios les multiplique todo lo que ustedes están haciendo. Amén. Nuestra hermana Sonia Otra Guerrera viene caminando con su muletica desde lejos. Hermana Sonia, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Agradecemos por las donaciones que han dado. Y que Dios les siga multiplicando. Y tengan bendición desde los cuatro. Bien que llegue la provisión también a ustedes. Gracias por lo que han hecho. Amén, mis hermanas. Bueno, y estos son, ya están los implementos en un ratito. Esto es uno de migueros de gente acá. Esto nos regaló el pastor Wilson Urango, vea. Nos regaló a dos, mejor dicho, un mercado completo. A la iglesia cristiana de corazón a corazón. Muchas gracias, pastor Wilson Urango. Y todos mis hermanos ahí en la iglesia de corazón a corazón. No nombro los nombres de todos porque realmente no alcanzo. Y está invitada la pastora Nelsi que le gustan las buenas cosas. Y la hermana Leida, gracias a los hermanos. El saludo para todos ustedes. Intégrese a esta obra social. El domingo, ¿cuántos tuvimos nuevos? Tres, cuatro personas nuevas de todo este trabajo. Bueno, se le acerco a las cámaras para que vean ustedes esta delicia. Ay, Dios mío. Tiene salchicha, arroz, pollo, verdura. Mejor dicho, usted se la pierde, mamá. Este es un regalito para usted. Dios lo bendiga. Una muestra desde el amor de Dios. Él nos da panecitos. Dios les ama a mí. Dios les ama tan rico. Así que no pido nombre, pero sí. Es una demostración que Dios nos ama, ¿o ya? Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para todos ustedes.